de la ciudad de México. Extiende sus garras, aumentan los estragos en Estados Unidos a causa del coronavirus, se suman al menos 21 muertes y se confirman nuevos casos en más estados y en la capital de la nación. La rápida propagación del virus deja más de 500 enfermos. Muy buenas tardes, otro foco de la crisis es Italia. Allí las autoridades toman la drástica decisión de aislar a los residentes del norte del país. Unos 16 millones de personas no pueden salir de la región donde se concentran los casos de contagio. Esta es nuestra principal noticia y además, este domingo. A una sola voz. En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mexicanas entierran el miedo y se lanzan a la calle para reivindicar su derecho a una vida segura en un país en el que miles de ellas son asesinadas cada año. Ninguna se mueve. Tras el grito de hoy, México se prepara para pasar un día sin mujeres. Con esta huelga, el colectivo femenino continúa su presión para que la sociedad y el gobierno presten atención a la violencia que sufren. A horas del adiós, Harry y Meghan, los duques de Suces, dan punto final a su vida como miembros de la familia británica. Una salida que deja a sus seguidores en la realeza con un sabor agridulce. Noticias Telemundo, con Julio Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Vanessa Ock. Julio Vaqueiro tiene el día libre. Iniciamos en Estados Unidos, donde las muertes por el coronavirus hoy aumentaron a 21, al tiempo que se siguen reportando nuevos casos en más estados. Mientras, ya hay un plan respecto al crucero que lleva días esperando para poder desembarcar a sus pasajeros en California. Guadalupe Venegas nos tiene lo último. Llegan nuevos suministros y un respiro a medias para las personas a bordo del crucero Grand Princess que permanece en la costa de California. Finalmente, los pasajeros podrán bajar en un puerto de Oakland bajo estrictas medidas de seguridad y serán mantenidos en cuarentena. Estamos preparados para quedarnos aquí varios días, hace falta, y cuando estén listos para mandarnos para casa, sumamos un avión para Carolina del Norte y regresamos con nuestras vidas. Los enfermos irán a centros hospitalarios, mientras que los pasajeros que vivan en California serán enviados a una instalación local. El resto irá a edificios federales en otros estados. Mientras tanto, en la costa este, dos empleados de otro crucero de la misma compañía afectada, que habrían sido tripulantes del Grand Princess, están siendo evaluados. Esta mañana, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas reiteró la necesidad de tomar las precauciones necesarias, en especial para las personas con más edad. Si usted es un adulto mayor con problemas de salud existentes, piense dos veces antes de subir a un avión para un viaje largo y no suba a un crucero, indicó. Hoy los estados con casos del coronavirus confirmados aumentaron, con Kansas, Missouri y Virginia uniéndose a la lista. Mientras, en las últimas horas, subió significativamente el número de casos confirmados en el estado de Nueva York. Esperamos más transmisión entre comunidad de coronavirus. Estamos implementando medidas nuevas y más amplias para contener el contagio. Hay que recalcar que las autoridades de salud, así como el vicepresidente Mike Pence, solamente le han pedido a los adultos mayores con problemas de salud en las zonas afectadas, tratar de limitar sus actividades en público y quedarse en casa. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Como vemos, el coronavirus sigue expandiéndose y ahora más que nunca, las precauciones son vitales para mantenerse a salvo del contagio. Evite el contacto cercano con las personas que están enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si está enfermo, mejor quédese en su casa. Si tose o estornuda, utilice un pañuelo de papel y luego tírelo a la basura. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que son tocadas con frecuencia con un limpiador. Lávese las manos a menudo con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si se encuentra bien, no necesita usar mascarillas. Su uso solo es crucial para los trabajadores de la salud y las personas que están cuidando a alguien enfermo. En China, donde comenzó la epidemia, ya se ven escenas como estas. Hospitales temporales creados en Wuhan para atender a las víctimas hoy están vacíos. Y es que aquí el número de casos sigue bajando ahora. El nuevo punto de preocupación es el norte de Italia, donde 16 millones de personas están bajo cuarentena obligatoria. Esta es la nueva zona cero de la epidemia del coronavirus. Milán, el centro económico de Italia y la icónica ciudad de Venecia, cuyas calles siempre están atestadas de turistas y residentes, ahora están vacías. Las ciudades están en cuarentena. Horas antes, decenas de personas trataban de salir de Milán antes de que el decreto oficial entrara en vigor. Para esta mujer, la medida le parece extrema, mientras otros aplauden la iniciativa del gobierno para contener la emergencia. En total, 16 millones de personas en la región de Lombardía, un tercio de la población de Italia, no deben salir del territorio a menos que sea absolutamente necesario y con una prueba de su doctor, que es también de salud. El decreto firmado por el primer ministro obliga a cerrar los museos, centros culturales, centros de esquí, piscinas y lugares donde se reúna un gran número de personas. Los restaurantes sólo podrán dar servicio de 6 de la mañana a 6 de la tarde, garantizando eso sí, que los clientes están por lo menos a tres pies de distancia. Mientras, en el resto del país, las medidas preventivas continúan, incluyendo la suspensión de actividades turísticas y escolares. Para evitar multitudes, incluso el tradicional rezo del ángelus del Papa Francisco, fue transmitido hoy a través de la página de Internet del Vaticano. Italia es el segundo país después de China con mayor número de casos. Más de 300 personas han muerto y más de 7 mil se han contagiado con el virus. La primera víctima mortal a causa del virus en América Latina fue un argentino de 64 años de edad. El hombre regresó a finales de febrero de un viaje a Europa y acudió esta semana al hospital con fiebre, tos y dolor de garganta, donde perdió la vida tres días más tarde. Contando al fallecido, son nueve los casos confirmados en Argentina y 67 en toda América Latina. Mientras tanto, llegaron a la República Dominicana los cinco jóvenes de ese país que estudiaban en la ciudad china de Wuhan y que fueron evacuados a Ucrania, donde pasaron cuarentena. A todos ellos se les declaró libres del virus. Por otro lado, las autoridades sanitarias vigilan los domicilios de dos personas infectadas que salieron del hospital donde se les atendía. Desde la India hasta Santiago de Chile, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que ha servido para que miles de mujeres inunden las calles pintándolas de verde y morado para reclamar igualdad y el fin de la violencia de género. Tenemos cobertura en equipo desde la Ciudad de México con Isa Osorio y Víctor Silva que cubren diferentes ángulos de esta jornada de movilización de mujeres. Y es que en México la estadística dice que todos los días mueren asesinadas una media de 10 mujeres. Y lo peor es que muchas veces sus agresores quedan en libertad. Es por esto que hoy miles de ellas exigen que las cosas cambien. Isa Osorio se encuentra en la marcha en la capital mexicana con toda la información. Adelante, Isa, cuéntanos cómo va la jornada. Vanessa, 50 mil mujeres llegaron hasta la plancha del Zócalo capitalino. Mujeres que hoy salieron a las calles para exigir justicia por los feminicidios, alzar la voz por las que ya no están y decir basta por la violencia que todos los días enfrentan millones de ellas. Es el grito del hartazgo, de la rabia, el grito que marca un ya basta y exige respeto hacia las mujeres. Salieron de todas partes. 30 mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México. Las madres, cuyas hijas fueron asesinadas a manos de un hombre, encabezaron el contingente. Detrás de ellas, mujeres exigiendo un alto a la violencia y al acoso sexual. En un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión. La acoso y la violación, de hecho, no tiene frontera. Yo sufrí acoso y violación en Estados Unidos y también lo sufrí aquí en México. Merecemos el respeto. Pero la conciencia también tocó a las más pequeñas. Estamos luchando porque no queremos ni nada menos aquí. Y yo solo busco arreglar de que las mujeres estén bien, felices por todas las calles sin que pase nada. En algunos puntos de la movilización realizaron pintas, vandalizaron negocios y agredieron a la policía. Más de un millón de mexicanas en todo el país marcharon en 77 ciudades, en 26 estados de México. En un país donde el presidente también mostró apoyo después de varias semanas de minimizar las manifestaciones feministas. La violencia en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible. Con fotos, cruces, paliacates verdes y playeras moradas, cada una de ellas protagonizó el grito y la voz por las que ya no están para exigir ni una víctima más de la violencia. Pero a diferencia de lo que vimos hoy, mañana el grito de coraje e ira se expresará de una manera muy distinta. Víctor Silva tiene la otra parte de la historia. Víctor, adelante con tu reporte. Gracias, Isa. Este día se escuchan gritos que exigen justicia. Pero el día de mañana, nueve, nadie se mueve. Será un día sin mujeres. ¡A la Lidia Rodríguez! ¡Justicia! Son las voces de la ausencia. El grito de los que no quieren escuchar. Es la memoria de Angélica, de Xochitl y Vanessa, que se niegan a ser olvidadas. Para exigir que de verdad ya no existan más mujeres violentadas, que esto acabe. La ola de violencia en este país hace a las mexicanas movilizarse este Día Internacional de la Mujer. Pero este lunes, aseguran, ninguna se va a mover. Ya estoy cansada de que siempre que salgo a la calle, sea como sea que me vista, me tienen que estar chiflando, me tienen que estar gritando, o sea, majadería inmedia. Activistas, colectivos feministas y ciudadanos han convocado a Un Día Sin Mujeres para presionar y lograr frenar la violencia de género. Para Luis, es un día para que los hombres callen y reflexionen. Me parece bien, me parece un grito de que ya basta, basta contra todo lo que las mujeres sufren. El paro convoca a las mujeres a no asistir a la escuela, ni al trabajo, y los negocios aseguran que será un grave golpe a la economía. Sí, de hecho, mañana no se va a abrir el establecimiento, por lo mismo de que estamos rodeados de oficinas, y pues no van a trabajar las mujeres. Para esta activista que trabaja con familiares de víctimas de feminicidio, durante el paro de labores no deben bajar la guardia. Yo voy a estar vigilante, porque también esto va a generar mucho enojo, mucho encono en algunos hombres. De acuerdo con organizaciones feministas, se espera que más de 36 millones de mujeres paren labores el día de mañana. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. La multitudinaria marcha de mujeres en México dejó varios mensajes memorables, como este. Así nos ve, trata y mata al patriarcado, reza esta pancarta que sostienen un grupo de mujeres vestidas de muñecas que participaron hoy en la marcha en la Ciudad de México. De esta forma tan gráfica expresaron su descontento e ira por la situación que viven. Bueno, y esto que verán a continuación es una muestra gráfica de la violencia en contra de las mujeres en México. Este es un mapa interactivo que muestra los feminicidios ocurridos en México desde el 2016. Cada cruz es una mujer que ha perdido la vida. María Salguero es una geofísica especialista en crímenes contra las mujeres y la creadora de este registro y hoy nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos por qué era importante para ti crear este registro con los nombres, las edades y la forma en que murieron las víctimas. Porque el Estado no ha hecho ese trabajo que a quien le corresponde es al Estado mexicano. Pero si no se hace un trabajo así, queda invisible el problema. Bueno, precisamente en el 2019 registraste más de 3,800 feminicidios en México, pero el secretario del Sistema Nacional de Seguridad registró solo un tercio de estos. ¿Por qué la diferencia? De hecho, yo uso por prensa, yo registré 2,700 mujeres asesinadas, pero en México con las cifras del secretariado son 3,825. Pero si tú haces un comparativo, ¿cuántos tengo yo como feminicidios? Es el 58% de mis datos. ¿Cuántos tiene el secretariado? El 26% de sus datos. Y es que el feminicidio se usa como arma política porque a veces los borran de un plumazo, como es el caso de Veracruz. Ahora que el gobernador tiene una fiscal a modo, le borró 21 feminicidios de un plumazo. O para bajar las cifras, los gobiernos mandan los feminicidios a homicidios dolosos. Muchos de estos crímenes quedan impunes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es de que encuentran un cuerpo, no levantan la evidencia o la recaban, pero la pierden y la contaminan. Y eso hace que se siga dando la impunidad. De hecho, hubo una chica asesinada en 2017 en Chimalhuacán. La pusieron primero, la clasificaron como hombre. No recabaron material probatorio. De hecho, levantó una funeraria y ni siquiera fue, ni siquiera la poca ropa que quedó, que podía haber evidencia, la contaminaron. María, una última pregunta. ¿Vas a marchar mañana? Marché hoy y mañana pararé. Pararé. Muy bien. Muchas gracias por todo el trabajo que realizas, María. Gracias a ti. En Chile, la marcha por el Día Internacional de la Mujer tuvo un denominador común. Miles de mujeres participaron haciendo el performance Un Violador en tu Camino, el himno feminista global. Esto fue durante la protesta en la capital, Santiago. En la marcha dominaron pañuelos morados y verdes, colores que simbolizan la lucha por las libertades de las mujeres. Y en Argentina, grupos de mujeres se reunieron frente a la sede de gobierno en Buenos Aires, la Casa Rosada. Las concentradas corearon consignas pidiendo justicia en los casos de feminicidio. Otro grupo que se manifestó frente a la Catedral Metropolitana exigió la legalización del aborto. Con pesar, pero también con mucho cariño, así ven los seguidores de la familia real británica las últimas horas de los duques de Sussex como miembros oficiales de la realeza. Juan Carlos Bejarano con el reporte desde Londres. Este momento da inicio a la recta final de la despedida de los duques de Sussex. Harry y Meghan eran ovacionados en el icónico Albert Hall en Londres al asistir al Festival de Música de Mountbatten. La pareja, sonriente, estuvo cogida de manos la mayor parte del tiempo. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza de que la popular pareja ya no representará a la reina, pero respetan su decisión. Es un tema mundial, digamos. Todos los conocemos, a toda la familia entera, entonces es una pérdida yo creo que en todo sentido ahora van a estar quizás como más en el anonimato, no se va a saber tanto. Pues me parece muy bien porque es difícil romperle al tares, entonces pues muy bien por ellos. Y aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Bookingham Palace hizo público el video de la visita de Meghan a la escuela Robert Clark, localizada en una zona donde reside un gran número de inmigrantes. El evento que marcará el fin de la vida pública real de Meghan y Harry se desarrollará mañana aquí en la abadía de Westminster en la conmemoración del Día de la Mancomunidad Británica de Naciones, uno de los más importantes del año. Será entonces la última vez que veremos al actual cuadro de la Casa Windsor. Desde Londres, Juan Carlos Bejarano, Noticias Telemundo. Bueno, llegó el momento de los deportes y ya está aquí Miguel Gurwitz con toda la información. Miguel, bienvenido. Gracias, Vani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y sé que es la primera vez que el United le gana al City. ¿Cómo estuvo este triunfo? Bueno, correcto, es la primera vez que le gana los dos juegos en la temporada. Este, no fue un domingo cualquiera en Manchester porque fue domingo de derby en el Teatro de Los Sueños, el City frente al United. Uno busca aferrarse al segundo puesto y el otro un sitio en Europa. A la media hora de juego, Anthony Marcial abrió el marcador, mismo que cerró el escocés Scott McTominay. Al minuto 97, habían ya siete de agregado y entonces selló así la victoria del conjunto rojo con este horror del arquero. De esta forma, el conjunto del Manchester United venció a los azules, como decíamos, por primera vez desde que estaba Sir Alex Ferguson en el banquillo del United. Le gano juego de ida y juego de vuelta. Nuevo giro en la Liga de España. El Real Madrid perdió como visitante ante el Betis. Dos goles a uno con anotaciones de Sidney al 40 y de Cristian Tello al 82 por los blancos. Había descontado Benzema al 48. Con la victoria de ayer, el Barcelona es el nuevo líder general con 58 puntos, dos más que el Real Madrid. Por cierto, Andrés Guardado fue titular y jugó los 90 minutos. Vamos al caso de Renato Ibarra. Jugador de la América, tuvo su primera audiencia en el reclusorio norte, donde se le acusa de tentativa de feminicidio y violencia familiar. La jueza Esperanza Amedrán Ortiz será la responsable del caso y quien determinó que debido a la gravedad de la acusación, el jugador será llevado al reclusorio oriente, donde permanecerá bajo prisión preventiva. Habla la abogada de Renato Ibarra. ¿Cuándo se va a resolver su situación? Tenemos ampliado el término, como les comentaba. Entonces, aproximadamente unos seis días tenemos nuevamente fecha de audiencia. Seis días en donde efectivamente pasará en prisión preventiva el jugador de la América, que se aplique todo el peso de la ley en este caso. Bueno, los esperamos para comentar de esto y más hoy por la noche en Zona Mixta. Nuestra Carlos Hermosillo, pero nos acompaña Manuel Sol para hablar de esto y mucho más, una jornada muy interesante en el mundo de los deportes. Así es, hay muchísimo de fútbol, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que hay más noticias a las 11.10 Centro. Y quédese aquí por Telemundo, que ahora llega el domingo de eliminación de Hexatlón. Que pasen muy buenas noches. Solamente hemos dicho que hay un derecho que tenemos todas las mujeres. ¡Ale! 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 ¡Nos lo queremos! Las universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19...